Música Donde la vida no tenía valor, la muerte a veces tenía precio. De ahí que aparecieran los cazadores de recompensa. Música ¿Boletos? ¿Boletos? ¿Boletos, por favor? ¿Boletos? Gracias. ¿Boletos? ¿Cuánto falta para tu como cariño? Pasaremos en tres o cuatro minutos. Gracias. Bueno, perdone, pero cometí un error, reverendo. No pude evitar oír a dónde se dirige. Soy vendedor ambulante y debo decirle que se equivocó de tren. La parada más próxima a Tucumcari es Amarillo. ¿Puede usted bajarse en Santa Fe y regresar pasando por Amarillo? Y así podrá llegar sin dificultad. Verá, el tren no parará en Tucumcari. 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 ¡Cálmense todos, por favor! ¡¿Por qué te detuviste?! ¿Pasó algo malo? ¡¿Alguien tiró del cordón de emergencia?! ¡Vamos! ¡No se puede tirar del corrón de emergencia para bajar! ¿Por qué hizo parar el tren? ¿Si quería bajar? Los ferrocarriles hubieran aceptado de buena gana... ...arreglarse con usted sabiendo que quería bajar aquí, señor. Yo estoy abajo. Gracias. ¡Vámonos! ¡Vámonos, en marcha!